Juan Antonio Gutiérrez Ramírez, coordinador de desarrollo rural municipal, dio a conocer que a partir del día de ayer se han estado trasladando a las comunidades con la finalidad de que los agricultores aprovechen las ventanillas para bajar los recursos ya programados. Bueno, se abrió a partir del día de los meses de enero a la fecha 29 de febrero, el programa de Zagarpa, el programa de apoyo a la inversión, equipamiento e infraestructura. Entonces, por instrucción, señor presidente municipal, estamos haciendo mesas de trabajo en las comunidades rurales con el fin de integrar los expedientes técnicos y poder gestionar los recursos que la comunidad requiere, es decir, un productor que requiera un semental, un corral de manejo, una bodega o un sistema de riego en cuestión de agricultura o agricultura protegida, estaremos en las comunidades del 8 al 20 de febrero a fin de apoyarlos en la integración de los expedientes. Entonces, este trabajo se hace en comunidades como el Capulín, el Charco, el Jabalí, la Loma, Miguel Hidalgo, Paso Real, Puerto Martínez, San Bartolo, San Francisco, San José de las Flores, San José del Tapanco, San Martín, Santa Rita, La Tapona, Adjuntas, San Diego y Cañada Grande. Son centros poblacionales en donde pueden acudir ya los productores, se les ha avisado a los jueces auxiliares y a los comisariados de cada región. Entonces, tenemos una buena aceptación, la gente está acercando y todo esto va para fortalecer el sector agropecuario.